Y vamos a cambiar de tema porque fíjense que proyectan, ya lo están haciendo, una salida de más de un millón de vehículos, ¿cuándo? Desde la región metropolitana en las fiestas patrias, situación que el Ministerio de Obras Públicas va a coordinar a través de un plan de contingencia que se va a llevar a cabo desde el viernes 13 de septiembre. Andrea Apino nos cuenta más. Api, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, salida de un millón cien mil vehículos, total de un millón treinta y nueve y seis. Ya, bueno, pero un poquitito más de un millón. No, es que ese es el retorno, ese es el retorno. Ya, la salida un millón. Un millón cien mil vehículos se espera que salgan de la capital durante los diez días. Van a estar concentrados en el viernes 13 por la tarde y el sábado 14 por la mañana. Eso es para los que se van a tomar probablemente la semana completa. Y después el lunes en la tarde, el lunes 16 y martes 17 es la otra salida masiva que esperamos. Y lo más complejo, lo más complejo es la vuelta, que se va a concentrar especialmente el día sábado en la tarde, después del 18 y el domingo en la mañana. Así que ahí estamos mirando con debida antelación el conjunto de medidas que tenemos que adoptar para poder asimilar bien esta cantidad de vehículos que van a salir y volver. Bueno, podemos comparar este fin de semana con el año 2019 y el 2013. Así es, pero el año 2019 salieron 900.000. O sea, lo podemos comparar en términos del número de días, pero la cantidad de vehículos fue menor. Esta va a ser récord. Eso es lo que estimamos. Va a estar todo más exigido. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es la prevención para todas las personas que están planificando un viaje ministro? Mire, yo diría lo siguiente. Primero, que nuestra infraestructura es bien buena, de primer nivel. Y tenemos buenas autopistas, con buenos estándares de velocidad y con buenos estándares de seguridad. Entonces, lo primero es respetar esos estándares de seguridad y respetar las velocidades. En general, respecto de estas ocasiones, yo creo que es bueno hacerse la idea de que no va a ser posible o va a ser difícil que podamos alcanzar las velocidades autorizadas porque el flujo vehicular va a ser mucho mayor. Entonces, el flujo va a ser más lento. Hay que hacerse la idea y la paciencia. ¿Y el 13, el sábado 14? El 14, el lunes y el martes siguiente. Y, sobre todo, también el sábado y domingo de la vuelta masiva. Y, posteriormente, lo que es más preocupante, creo yo, porque una cosa es la infraestructura y otra es la conducción. Y ahí sí que tenemos problemas. O sea, más del 90% de los accidentes grandes o chicos tienen que ver con fallas o responsabilidad de los y las conductores. Una distracción, un exceso de velocidad, el conducir bajo el efecto del alcohol. Hablábamos con la General González del tema de los niños en términos de que el uso de los mecanismos del sistema de seguridad para los niños es algo que ha estado guateando y hemos tenido muerte de muchos niños y eso sí que no es posible. Todos vamos a poner el acento en eso, Ministra, sin duda. Quisiera preguntarle por medidas concretas. ¿Cuándo vamos a conocerlas? Porque esta es una aproximación, es una estimación de los vehículos que salen, de los que van a retornar, en qué fechas. Pero, ¿cuándo vamos a tener las medidas concretas? Por ejemplo, lo que más se espera siempre es el llamado peaje a Luca. Bueno, pero tenemos otras medidas que son más estructurales, como, por ejemplo, la restricción de la circulación de camiones. Que introducen un ruido bien grande en la circulación de las carreteras. Y también, como usted dice, el peaje rebajado, el peaje a Luca, en ciertos peajes, en ciertos horarios. Con el objeto de estimular su uso y tratar de que el tráfico sea un poco más plano y no tan concentrado en algunos horarios. Lo vamos a anunciar, yo creo, que en un par de semanas. Porque ahí ya vamos a tener más finas todas las medidas, toda la infraestructura móvil, digamos, que van a tener las sociedades concesionarias para apoyar también ese proceso. Ministra, y lo último, último. De todas las salidas, tenemos la 78, la 68, la 5 sur, la 5 norte. ¿Cuál va a ser la más exigida? ¿Tienen alguna estimación siempre la que tiene más afluencia? La que tiene más tráfico siempre en la ruta 5 al sur. Así es que esa es por la que circulan más vehículos, esa tiene free flow. Hemos ido avanzando a lo largo del tiempo en el free flow. En otras todavía nos falta avanzar y estamos en el stop and go, que se reduce un poco la velocidad para circular. Pero la ruta 5 al sur es la que tiene mayor tráfico vehicular, pero a la vez es la que tiene mayor capacidad. Así que tampoco esperamos ahí, si no hay accidentes, que haya atochado. Ministra, muchísimas gracias. La Ministra de Obras Públicas, Jessica López, con esta aproximación. Ya tenemos una estimación de la salida de vehículos desde la región metropolitana para fiestas patrias. 1.100.000 vehículos van a salir en los diferentes días, concentrándose en el viernes 13, sábado 14, luego en el martes siguiente. Y así para completar 1.100.000 vehículos, que como decíamos es una estimación. Y para el retorno, 1.039.000 vehículos. Y ahí la situación es más compleja, como abordábamos con la Ministra, porque eso se concentra en 3, sábado y domingo probablemente. Así que atención con aquello. Datos que sirven para ir planificando los viajes, para planificar, como decíamos al comienzo, este fin de semana extendido. O para algunos ya directamente 10 días de descanso. Nos despedimos. Que tengan una gran mañana. Gracias Andrea Pino. Bueno, una cifra récord. Así que atentos y a planificar.